Estamos en el barrio Zinavilla, en Quintes, donde se acaba de abrir una escuela infantil con todos los servicios propios de estos equipamientos. Vamos a hablar unos minutos con las promotoras, con Rocío y Natalia, y ver también si son tan amables de soñarnos en el interior de las instalaciones. Hola Rocío. Hola. Hola Natalia. Hola. ¿Escuela infantil o guardería? Bueno, preferimos llamarla escuela infantil. La diferencia que vemos es que guardería se entiende un poco más dejar a los niños solo para cuidarlos y nosotras, bueno, trabajamos un poco más con ellos. Sí, sí, sí. ¿Y de quién salió la idea de montar aquí la guardería en Quintes? Pues más o menos de las dos. De las dos, ¿eh? Un día en una conversación y... Sí, nos gustan mucho los niños y siempre pensamos en ello y bueno, tuvimos la oportunidad, veíamos el sitio adecuado y decíamos, bueno, pues esto, con una guardería estaría bien. Perfecto. Además por aquí cercano no hay nada apareciendo. No hay nada, no hay nada. Y nosotros tenemos niños y nos hubiera gustado tener algo cerca. Sí, en momentos dados de ir a hacer unos recos a Gijón, de ir a la peluquería. No tuvimos nunca dónde dejarlos. Y otra cosa, fue complicado echar a andar la actividad. Me refiero a gestiones, titulaciones que se necesitarán. Sí, bueno, gestiones, pues tuvimos que hacer un proyecto de seguridad, porque bueno, como trabajamos con niños, pues... Bueno, la licencia, lo típico que tienen los dos locales, y bueno, el título que se necesita de magisterio, que lo obtenemos. Claro. Y nada más, no... Claro, correcto. Eso es lo que yo quería comentar, que claro, no es solo abrir, sino que se necesita una titulación. Sí, hay que tener los calos, cualquier problema que no hay nada. Bueno, pues parece que en la crisis no tenéis miedo, aquí en Quintes la desafiamos casi siempre, ¿eh? Sí. ¿Eh? Con ilusión. Eso. Sí, hay que tener ilusión. Y tirar para adelante, emprender. Sí, claro, y tirar, y lo intenta, no se consigue. Sí, sí, muy bien. Si os parece, nos enseñáis un poquitín al local, que es el local un poco por dentro. Sí, sí. Mira, aquí la zona de la entrada está un poco más destinada a los bebés. Sí, aquí tenéis como... Sí, una pequeña mesita para nosotros. Un puesto para... De recepción, o ordenador, con tal. Y esto qué es, aquí? La zona de estos bebés, para los niños que todavía no caminan. Ah, los que no caminan, sí. Sí, sí. Bueno, los dejamos todo el espacio para todos, pero si en un momento dado queremos cerrar ahí para que no vengan, igual los mayores los pisen, que los tengamos aquí gateando, tirados por suelo. Sí, sí, sí. Aquí, este es el primer espacio, entonces es para niños que gatean todavía, ¿eh? Sí, sí, sí. El primero. Y aquí tenemos donde duermen. Sí, bueno, lo vemos al salir ya eso. Entonces vamos a pasar aquí. Sí. Que aquí tenemos... Aquí está un poco la zona donde comen los más chiquitinos. Ah, claro, para merendar, comer, porque dais merienda, comida, todo, ¿no? Sí, desayuno, sí, sí. Sí, tenéis cinco, cinco cientos ya. Aquí pueden comer cinco a la vez, vamos. Sí, a la vez cinco. Sí, sí, sí. Y luego tenemos aquí un poco el rincón de la biblioteca. Claro. Para... Estupendo. Para que aprendan a leer, ¿eh? Para que sí. Y se vayan aficionando, ¿eh? Exacto, es muy importante. Sí, es importante. Y sobre todo son libros divertidos. Sí, claro. Tienen mucho dibujo, mucho... Claro. Y luego, nada, tenemos ahí esas caminas apilables, que ves ahí, son camas apilables para los más mayorinos de a partir de dos años. Ah, sí, 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 sí. La tele donde les ponemos sobre todo vídeos para bailar. Aquí juegos de madera, ¿no? Sí, sí, nos gusta mucho la madera. ¿Y eso trabajo qué es? Ah, con más juegos. Sí, todos son juegos. Y también tenemos pinturas, fichas, las rodinas, ¿no? Claro, claro. Ahí también, en este rincón de las alfombras, hacemos la asamblea, que queremos un poco que los niños se vayan acostumbrando para cuando empiecen a infantil, que tienen la asamblea, sepan lo que es, porque, bueno, muchos van de aquí derechos al cole ya, a infantil. Aquí tenemos pinturas, bueno, fichas. Sí, sí, sí. Todo por ahí aquello son pizarras para que ellos... Está a su altura, para que puedan... Claro. Aquí seguimos con más juegos, con más... Sí, el rincón de la cocina. ¿El rincón de la cocina? Sí, sí. Lo llamáis, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Un poco más abajo ahí. ¿También es de madera? Sí, sí, sí. Para que les da un poco más de... Estupendo. Muy bien. Y aquí tenéis también una zona con bolitas ahí para jugar. Una piscina de bolas, que les encanta. Aquí, vamos, apetece ya a meterse uno ahí, ¿eh? Sí, sí. Van todos ahí rápidamente. Van todos ahí rápidamente, seguro, ¿eh? Sí, sí, de cambio. Y aquí, ¿esto qué es? Tenemos una pequeña barra con cocina donde preparamos nosotros la fruta. La merienda, siempre damos la fruta natural en el momento hecha con nosotras. Ah, muy bien. Y los purés, bueno, cuando tenemos... Aquí es donde hacen fichas y también comen los más mayorinos. Claro, claro. Mesinas, mesinas. Fichas, plastilina, bueno. Sí, sí. Lo que sea. Estupendo. Tintura de dedos. Está muy bien montado todo. Me da la impresión de que aquí tenéis bastante completo para que lo pasen bien, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, es de lo que se trata. Los niños que juegan y que se disfruten. Muy bien, ¿eh? Ya estamos saliendo. Sí, sí. Aquí tenemos el baño. Claro, aquí tenéis el baño. También tenemos acomodado para los pequeños, tanto el lavabo como el inodoro. Perfecto. Y el cambiador, ahí, bueno, ahí tenemos todos los pañales. Y aquí es la zona donde duermen la... Y aquí duermen los bebés. Tenemos un bebé aquí a dormir. Ah, tenéis uno. Tenemos aquí al pío, al piso de Lucas. Sí, tenéis aquí uno, dos, tres, cuatro también, para cuatro, al mismo tiempo tenéis, ¿eh? Bueno, pues yo creo que esto... estupendo. Lo tenéis muy bien montado todo, me da la impresión. Y nada, simplemente ya, por nuestra parte comentar que nos parece que no es un bebé. Me parece una buena idea aquí esta instalación Quintes. Desearos fuerte y agradeceros que este momento para aquí, para el blog de Quintes, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.